Nuestras mentes dictan leyes de salud y belleza. Esta poderosa afirmación resuena con fuerza en la era moderna, marcando el ritmo de una profunda reflexión sobre nuestro ser interior. Dentro del intrincado laberinto del autodescubrimiento y en el proceso de reconexión con nuestra esencia más pura, emerge una verdad reveladora. Aunque valoro tu aprobación, no dependo de ella. Esta no es sólo una simple frase, es un grito de libertad, un recordatorio contundente de que somos, en definitiva, dueños de nuestro destino. Cada uno, con determinación y convicción, tiene el poder de forjar un camino único, lleno de propósito y significado. La magia reside en nuestro interior. Hay un poder, innato y prodigioso, latente en cada uno de nosotros. Y cuando se canaliza, cuando se dirige con precisión y pasión, puede hacer realidad lo que a simple vista parece imposible, Porque sí, lo que la mente humana anhela con fervor y tenacidad, con el tiempo lo consigue. Ahora, hablemos de virtudes. La concentración y la disciplina. Estas no son meras palabras. Son llaves maestras que, al usarse adecuadamente, desbloquean recompensas inesperadas, abriendo puertas hacia horizontes desconocidos. Sin embargo, no podemos pasar por alto un desafío, una sombra que se cierne a menudo en nuestro camino, la timidez. Esta, en ocasiones, puede erigirse como una imponente barrera, obstaculizando nuestro crecimiento personal y limitando nuestra capacidad para alcanzar el apogeo de nuestro potencial. La vida, con su vastedad y complejidad, nos ofrece innumerables lecciones. Y si hay una enseñanza que debemos grabar en nuestro corazón, es esta. Aquellos que con esfuerzo y dedicación cultivan sus sueños y pasiones, no sólo cosechan lo que han sembrado, sino que reciben aún más en retorno, en una abundancia desbordante de gratitud y realización. Bienvenido, querido o querida, a tu canal Grandes Tesoros Vive. Agradecemos profundamente vuestro apoyo constante que ha permitido el crecimiento de esta comunidad. Hoy, os invitamos a emprender un viaje de autodescubrimiento y reconexión con tu esencia más pura. En este vídeo, desentrañaremos los secretos de cómo nuestras mentes dictan leyes de salud y belleza y cómo cada pensamiento puede influir en nuestra realidad. Profundiza en el poder silencioso de la mente y su íntima conexión con el espíritu. Revelaremos las claves de la maestra interna, la intuición y cómo puede ser tu guía. Además, hablaremos sobre la importancia de mantener la templanza de nuestras fuerzas internas y descubriremos el Dios en ti mismo. No esperes más para conectar con tu verdadero yo y transforma tu vida. Leyes mentales de salud y belleza La salud y la belleza están íntimamente entrelazadas y ambas provienen de un lugar profundo, el pensamiento. Es nuestra mente, con sus pensamientos y creencias, la que esculpe la expresión de nuestro rostro, la postura de nuestro cuerpo y, en última instancia, nuestra salud y apariencia general. Cada uno de nosotros tiene una expresión única que es el reflejo directo de lo que pensamos y sentimos con más frecuencia. La verdadera belleza y una salud óptima se logran no por remedios externos, sino por una mentalidad positiva y equilibrada. Las marcas de desgaste, ya sean arrugas, manchas o cualquier otra señal de deterioro, no son simplemente el resultado del paso del tiempo. Son las huellas físicas de nuestros pensamientos y estados emocionales dominantes. Por naturaleza, nos sentimos atraídos hacia la belleza, hacia lo que está en armonía y equilibrio. Este instinto o razón superior nos guía hacia lo que es agradable y nos aleja de lo que consideramos imperfecto o en descomposición. No es superficial apreciar un cuerpo saludable y bello, del mismo modo que no es superficial admirar una prenda de vestir bien confeccionada. Es un reconocimiento del orden, del cuidado y del respeto hacia uno mismo. Sin embargo, con el tiempo, se ha arraigado en nuestra sociedad una aceptación de la decadencia inevitable. Se nos ha enseñado que con la edad viene la descomposición, tanto de la mente como del cuerpo. Esta creencia ha sido transmitida de generación en generación, condicionando nuestras expectativas sobre el envejecimiento. Pero estas nociones son tan obsoletas como la idea de que sólo podemos viajar en carruajes tirados por caballos o que la única forma de comunicarnos es a través de cartas escritas a mano. Del mismo modo que hemos avanzado en tecnología y comunicaciones, descubriendo que es posible transmitir mensajes instantáneamente o capturar imágenes con la luz del sol, también es hora de que reconozcamos el poder de nuestra mente para rejuvenecer, reparar y revitalizar nuestro cuerpo. La verdadera naturaleza no condena al cuerpo humano a deteriorarse, al igual que no nos limita a antiguas formas de comunicación o transporte. La evolución y la adaptabilidad son parte de la esencia de la vida y nuestra mente, con su poder ilimitado, es la clave para desbloquear la belleza y salud eternas. Resulta un acto de audacia y de una ignorancia abrumadora que cualquiera de nosotros se atreva a afirmar con certeza lo que existe o lo que está por venir en el orden de la naturaleza. Es una falacia mirar al pasado, a ese fragmento de historia que conocemos y creer que nos da una guía infalible de lo que depara el futuro. Si observamos nuestro planeta a través de lo que nos ha enseñado la geología, vemos que alguna vez fue un lugar dominado por fuerzas más primitivas y violentas. Estuvo poblado por formas de vida vegetal, animal e incluso humana más rudimentarias que las actuales. Pero con el tiempo ha experimentado un refinamiento. Si nuestro mundo y sus habitantes se han refinado con el tiempo, no es lógico pensar que este proceso de evolución y mejora continúa. El acero, refinado del hierro bruto, es testimonio de que el refinamiento conlleva un mayor poder. ¿Y acaso no reside el más grande de estos poderes en la entidad más evolucionada conocida, el ser humano? Aún nos queda mucho por descubrir sobre las capacidades ocultas del hombre. Actualmente, muchas mentes inquisitivas, en la privacidad de sus reflexiones y en conversaciones susurradas con sus pares, se preguntan ¿por qué deberíamos deteriorarnos y perder lo mejor que la vida tiene para ofrecer justo cuando hemos acumulado experiencia y sabiduría? Al principio, estas cuestiones, al igual que los deseos más profundos, se expresan en voz baja, casi temiendo el escarnio del prójimo. Pero la naturaleza tiene una ley inquebrantable. Cuando un deseo crece en intensidad y es compartido por más y más personas, esa colectividad, con la fuerza combinada de sus pensamientos, moviliza energías invisibles que trabajan para materializar ese deseo. Es esta incesante fuerza del pensamiento colectivo la que, en el pasado, ante el anhelo silencioso de millones por medios más rápidos de comunicación y transporte, nos brindó invenciones como el telégrafo. Aunque Samuel Morse es reconocido por haber inventado el telégrafo en el siglo XIX, muchos científicos e inventores trabajaron en la idea de transmitir mensajes a larga distancia usando señales eléctricas antes de él. Morse y su colega Alfred Vail simplemente lograron combinar y mejorar estas ideas previas en un sistema práctico y comercialmente viable. La máquina de vapor. Si bien James Watt es a menudo acreditado por inventar la máquina de vapor en el siglo XVIII, en realidad, él mejoró diseños existentes. Las máquinas de vapor rudimentarias existían mucho antes. La contribución de Watt fue una mejora significativa en la eficiencia, pero fue un proceso evolutivo basado en el trabajo de muchos individuos. La luz eléctrica incandescente. Aunque Thomas Edison es famoso por inventar la bombilla eléctrica en 1879, él no fue el único que trabajó en la idea. De hecho, hubo muchos otros inventores en diferentes partes del mundo que también desarrollaron bombillas incandescentes independientemente en esa época. Lo que Edison y su equipo hicieron fue crear una versión más duradera y comercialmente viable. El avión, si bien los hermanos Wright son acreditados con el primer vuelo controlado y sostenido de una aeronave con motor en 1903, hubo muchos otros inventores y pioneros de la aviación trabajando en el mismo problema en todo el mundo. Personas como Otto Lilienthal, Samuel Langley y Octave Chanute hicieron contribuciones significativas en el campo de la aviación que influyeron en el éxito de los Wright. Nuestra historia, nuestra evolución es una prueba constante de que el deseo colectivo y el pensamiento enfocado tienen el poder de remodelar nuestra realidad. La vida es un constante aprendizaje y evolución tanto para la mente como para el cuerpo. Mientras que las preguntas y deseos de las multitudes pueden surgir en silencio, el eco de sus demandas finalmente encuentra respuestas. No obstante, como con cualquier avance o innovación, las respuestas a veces vienen con errores y obstáculos. Así como los primeros ferrocarriles sufrieron desastres y las calderas explotaron, el proceso de descubrimiento y progreso es inherentemente imperfecto. Sin embargo, la verdad siempre persevera y encuentra su lugar en el tiempo, a pesar de los contratiempos. En cuanto a la noción de edad, es esencial distinguir entre la edad de nuestro cuerpo físico y la edad de nuestra mente o espíritu. Nuestro cuerpo es una manifestación temporal construido para el presente. Por otro lado, nuestra mente es el resultado de eones de crecimiento y experiencia. Lo que consideramos muerte es simplemente el desgaste de este traje físico. El verdadero sentido de juventud no radica en cuán joven es el cuerpo, sino en la vitalidad y energía que nuestra mente puede infundir en él. Una mente antigua que ha acumulado sabiduría y poder a lo largo del tiempo tiene una capacidad increíble para influir en el cuerpo. Con la dirección y el enfoque adecuados, este poder puede ser utilizado para mantener y potenciar la belleza, salud, vigor y atractivo del cuerpo. Por otro lado, si se utiliza inconscientemente, este mismo poder puede tener el efecto opuesto, resultando en enfermedad, debilidad y decadencia. La esencia de esta idea es que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos. La verdadera fuente de juventud, belleza y salud radica en nuestra mente y en cómo decidimos utilizar el inmenso poder que reside en ella. Dependiendo de cómo utilicemos este poder, ya sea con intención y conciencia o sin ellos, podemos influir en la calidad y experiencia de nuestra existencia física, la evolución de la mente que dicta la transformación de nuestros cuerpos desde formas rudimentarias a formas superiores, siempre avanza hacia lo más elevado, lo más sublime y lo más feliz. El poder detrás de esto es tu pensamiento. Cada uno de tus pensamientos es tan real como un árbol, una flor o un fruto, aunque no puedas verlo con el ojo físico. Estos pensamientos moldean constantemente tus músculos y determinan tus acciones. Si mantienes un pensamiento decidido y resuelto, tu caminar reflejará esa determinación. Tu porte y tu forma de expresarte mostrarán que, cuando hablas, es con convicción. Por otro lado, si tu mente se sumerge en la indecisión, tus gestos y tu actitud reflejarán esa inseguridad. Así como un pensamiento apresurado puede llevar a una escritura desordenada y a ideas poco claras, un pensamiento calmado y centrado puede producir ideas y acciones coherentes y bien estructuradas. Diariamente, tus pensamientos van esculpiendo tu expresión facial, para bien o para mal. Si vives en un estado de alegría, tu rostro irradiará felicidad. Sin embargo, si te entregas constantemente a la queja, al mal humor o a la agresividad, esas emociones dejarán marcas en tu cara. Esta actitud negativa no sólo afecta tu apariencia, sino que también puede tener repercusiones en tu salud. Tal pensamiento genera un veneno invisible que al ser liberado, atrae emociones similares de quienes te rodean. Si te sumerges en la tristeza o la irritación, terminas conectándote con cada individuo que siente lo mismo en tu entorno. De manera similar, si uno se permite pensar en acciones negativas, como robar o hacer daño, se establece una conexión espiritual con quienes albergan esos mismos pensamientos. Es crucial recordar que la mente es poderosa. Como un imán, atrae y se conecta con energías similares, así que es esencial alimentarla con pensamientos positivos y constructivos para vivir una vida en armonía y equilibrio. La mente tiene el poder tanto de sanar como de enfermar el cuerpo, según el tipo de pensamiento que emita y cómo esos pensamientos actúen en él. Por ejemplo, si en un teatro lleno alguien grita fuego, muchas personas se paralizarán de miedo, sintiéndose débiles y temblorosas. Aunque quizás fue una falsa alarma, el mero pensamiento del fuego, la idea del peligro pudo despojar al cuerpo de su fuerza. Existen casos en los que la intensidad del miedo o del shock emocional ha hecho que el cabello de una persona se vuelva blanco en unas pocas horas. De igual manera, los pensamientos de ira, mal humor, preocupación o irritabilidad pueden afectar la digestión. Un shock emocional súbito puede hacer que uno pierda el apetito o incluso que el estómago rechace la comida que ya ha sido ingerida. Los daños causados al cuerpo por estados mentales negativos pueden manifestarse de manera repentina o gradual, pero afectan a innumerables personas en todo el mundo. La indigestión o la dispepsia no se deben tanto a lo que comemos, sino a cómo nos sentimos mientras comemos. Si comes el pan más saludable del mundo, pero lo haces con resentimiento o enfado, puedes introducir toxinas en tu sangre, lo que lleva a un estómago ácido y una expresión facial agria. Del mismo modo, si comes mientras estás ansioso, preocupándote constantemente sobre lo que deberías o no deberías estar comiendo, estás mezclando tus alimentos con pensamientos tóxicos que pueden ser perjudiciales. Sin embargo, si comes en un estado de alegría y placer, estás alimentando tu cuerpo no sólo con nutrientes, sino también con positividad. Si una familia come en silencio, con una actitud de resignación, y si se concentra en las preocupaciones del día o en noticias negativas, está consumiendo junto con su comida esos mismos elementos mentales de preocupación, tragedia y morbosidad, el resultado puede ser una multitud de problemas de salud, como la dispepsia, que afecta a todos los presentes. Es fundamental reconocer la conexión entre mente y cuerpo y nutrir ambos con positividad y cuidado. El rostro es un espejo del alma y refleja la naturaleza de los pensamientos que residen en la mente. Si una persona tiene el ceño fruncido de manera habitual, es indicativo de que la mayoría de sus pensamientos son oscuros o negativos. Si las comisuras de los labios de alguien caen hacia abajo, sugiere que sus pensamientos dominantes son sombríos y desalentados. Un rostro que parece inaccesible o distante denota pensamientos internos que el individuo podría no querer compartir o incluso reconocer para sí mismo. El apuro constante, esa sensación de querer estar en algún lugar mentalmente mucho antes de que el cuerpo llegue físicamente, puede provocar que una persona incline sus hombros hacia adelante. en este estado el pensamiento o el espíritu de la persona se proyecta al lugar deseado arrastrando su cuerpo detrás de él. A través de años de este hábito mental, el cuerpo puede empezar a adaptarse y tomar una forma que refleje este constante apresuramiento. En contraste, un individuo que está contenido en sí mismo no siente esa urgencia. Esta persona retiene su pensamiento y presencia en el momento actual, permitiendo que su espíritu actúe a través de su cuerpo. Este estado de equilibrio y presencia da como resultado movimientos graciosos y deliberados. Un individuo que es dueño de sí mismo no permite que su mente se desvíe lejos, preocupándose por cosas que están a millas de distancia de su situación presente. Similar a como el rostro y el cuerpo reflejan el estado interno de la mente, cuando uno formula un plan o idea, está dando forma al pensamiento, un elemento invisible pero poderoso. Este pensamiento es tan tangible en su esencia como una máquina construida de hierro, aunque no pueda verse a simple vista. El plano pensamiento que comienza a formularse tiene un poder innato. Desde el mismo instante en que nace en nuestra mente, comienza a atraer hacia sí la energía para materializarse. Es como si lo invisible, aquello que no vemos, poseyera una fuerza magnética que pudiera convertir nuestros pensamientos en realidad. Cuando nos embarga el temor a un infortunio o vivimos con el miedo latente de algún daño inminente, es como si estuviéramos tejiendo una red invisible que nos arrastra hacia esa realidad. Esa red, alimentada por el miedo y la expectativa negativa, opera con la misma ley de atracción que nos puede llevar al éxito. Es una doble moneda, puede traer fortuna o infortunio dependiendo de cómo la utilicemos. Es comparable a la fuerza de un brazo humano que, con la misma intensidad, puede salvar a una persona de ahogarse o causarle un daño mortal. Todo aquello en lo que fijamos nuestra mente, todo pensamiento o aspiración, se convierte en una especie de construcción en el plano invisible. Esta construcción actúa como un imán, atrayendo fuerzas que pueden ayudarnos o perjudicarnos, dependiendo de la naturaleza del pensamiento que albergamos. Si constantemente imaginamos y nos visualizamos en la vejez, frágiles y decrépitos, es probable que esa imagen se convierta en nuestra realidad. Nos estamos programando para ello. Al alimentar esa imagen de debilidad y decrepitud, atraemos desde el universo inmaterial del pensamiento aquellas cosas que nos harán débiles e indefensos. Pero si, por el contrario, mantenemos una imagen mental de salud, actividad y vigor y nos aferramos a esa visión rechazando la idea de la debilidad con el paso de los años, desafiaremos el proceso de envejecimiento. Es nuestra creencia, influenciada por las opiniones de otros, lo que puede moldear nuestra realidad. Así, cuando en nuestra mente construimos un ideal de fortaleza, salud y vigor, estamos diseñando una realidad en la que atraemos más salud, fuerza y vitalidad hacia nosotros. Nuestra mente puede ser un poderoso imán, capaz de atraer tanto la salud como la enfermedad. Cuando nos deleitamos pensando en las majestuosas montañas de granito, las olas embravecidas y las tormentas implacables, atraemos hacia nosotros los elementos de fuerza de la naturaleza. Es nuestra elección lo que decidimos atraer hacia nuestra vida. Si hoy te fortaleces en salud y fuerza, pero mañana te dejas llevar por el desánimo y abandonas ese pensamiento constructivo, no aniquilas lo que has construido en espíritu. Aquello que has añadido a tu ser no se pierde, permanece contigo. Sin embargo, al dejar que la tristeza o el pensamiento negativo se infiltren, frenas el progreso de esa construcción de salud. Y aunque tu espíritu se siente fortalecido por ese incremento de energía positiva, tal vez no sea suficientemente potente para recuperar rápidamente lo que le has arrebatado con ese pensamiento negativo. La persistencia en visualizarte sano, en imaginarte vigoroso y lleno de vida, es fundamental para alcanzar la salud y la belleza. Aquello en lo que centras tu mente es lo que acabas siendo. Puede que pienses, no es cierto, pero considera a aquel que yace enfermo en su cama. No está pensando, soy fuerte, sino más bien, qué débil me siento. Aquella persona que sufre problemas digestivos no se dice a sí misma, mi estómago es fuerte, sino que lamenta, no puedo digerir nada. Y es esa creencia la que refuerza su problema. Tendemos a sobreproteger y lamentar nuestras enfermedades en lugar de cuidar y fortalecer nuestro verdadero ser. Buscamos compasión y cuidado para nuestras dolencias, más que para nosotros mismos. Incluso algo tan simple como un resfriado puede convertirse en una llamada de atención para obtener simpatía. Si tratáramos a nuestro cuerpo correctamente, nuestra mente y las mentes a nuestro alrededor dirían a ese elemento débil fuera de ese cuerpo. Esta fuerza mental podría expulsar esa debilidad de la misma manera que las enfermedades son expulsadas con determinación y cuidado. Enfermedades como los resfriados no son más que obstáculos en nuestro camino y prosperan con nuestra atención negativa. Al contrario, la salud y el vigor son contagiosos, igual que una enfermedad. ¿Cuántas personas no desearían tener la vitalidad y energía de un niño de 12 años con la habilidad de trepar árboles y correr sin parar simplemente porque sienten la necesidad de hacerlo? Si pudiéramos vender esa energía, ¿no sería codiciada por aquellos adultos que parecen moverse con la pesadez de una carga inmensa? No comprendo por qué muchas personas aceptan sin protestar la lenta decadencia que parece acompañar a la mediana edad. Aunque quizás nos hemos resignado a llamar a esa lentitud y pesadez dignidad. En cierta medida nos aferramos a nuestras limitaciones y enfermedades como a máscaras, justificando nuestra lentitud y debilidad, diciendo es lo que debemos hacer, ya que no podemos hacer otra cosa. En ocasiones, incluso nos apresuramos a adoptar estas máscaras como la persona que opta por llevar gafas sin necesitarlas, debilitando prematuramente la visión de sus ojos sanos, simplemente para parecer más distinguida, erudita o estilizada. La naturaleza y el universo están llenos de posibilidades infinitas, tanto dentro como fuera del hombre. Estas posibilidades se manifiestan tan pronto como el ser humano descubre y comprende cómo utilizar estas fuerzas innatas. En esencia, posibilidad y milagro son sinónimos. Si hubiésemos mostrado un teléfono a nuestros antepasados de hace 200 años, lo habrían considerado un milagro y el inventor podría haber sido encarcelado o condenado a la hoguera. Durante esos tiempos, cualquier manifestación inusual de los poderes de la naturaleza era atribuida al diablo. La mentalidad de aquella época era más cerrada y reacia al cambio. No estaban dispuestos a aceptar que el universo podría constantemente revelar y demostrar evoluciones superiores de la mente y la naturaleza, todo para el bienestar y placer del hombre, el poder silencioso de la mente y la conexión con el espíritu. Este don espiritual también juega un papel crucial en nuestras decisiones y ambiciones personales. Cuando se tiene un propósito o un sueño, este poder espiritual permite aferrarse a él, sin dejarse influenciar, desviar o ridiculizar por otros. Si alguien se ha propuesto lograr algo grande, ya sea en el arte, en los negocios o en cualquier otro ámbito, debe actuar, pensar y vivir como si ya hubiera alcanzado ese éxito, pues sólo así lo logrará. Las verdaderas figuras de autoridad en el reino de la mente mantendrán una alta autoestima, sin importar las circunstancias actuales. Aquellos que los rodean sentirán y respetarán esta autovaloración. Estos individuos, gracias a su poder espiritual, siempre ascenderán a las posiciones que les corresponden, ya sea en la cima o cerca de ella. La verdadera fuerza radica no en la acción física desenfrenada, sino en la serena determinación de la mente. Así como un carpintero mide cuidadosamente antes de hacer un corte con su sierra, debemos aplicar nuestra energía y recursos sólo cuando nuestra intuición o perspicacia espiritual nos señale el momento y lugar correctos para actuar. Actuar sin discernimiento es desperdiciar nuestro potencial, similar a un carpintero que corta madera sin propósito. Desafortunadamente, muchas personas derrochan sus energías en preocupaciones triviales. Se consumen en tareas menores, como la obsesión con la limpieza o la ansiedad por no recibir una carta esperada. Tras horas de esfuerzo en estas pequeñas cosas, se encuentran agotados, habiendo dilapidado su vitalidad en asuntos insignificantes. Es crucial recordar que somos el reflejo de lo que más ocupamos en nuestros pensamientos. Si constantemente nos menospreciamos o nos comparamos desfavorablemente con otros, construimos obstáculos para nuestro propio crecimiento y éxito. La envidia o el autodesprecio son barreras autoimpuestas que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. En lugar de anhelar los bienes materiales de otros, debemos creer que con la correcta mentalidad y fe en las leyes espirituales, podemos atraer y lograr lo que deseamos. No es la posesión física lo que debe ser nuestra aspiración, sino la satisfacción de haberlo logrado por nuestros propios méritos. Es la fe en la capacidad inherente de nuestra mente y espíritu lo que al final nos brinda las recompensas más significativas. La gran maestra interna, la intuición, la verdadera riqueza. No está mal desear y disfrutar de las cosas bellas y valiosas de la vida. De hecho, es beneficioso satisfacer nuestros gustos más refinados. Sin embargo, hay maneras correctas e incorrectas de adquirir lo que deseamos. En realidad, lo injusto es simplemente un sinónimo de ignorancia o falta de sabiduría. No te lanzarías voluntariamente por un precipicio a plena luz del día, pero en la oscuridad podrías tropezar inadvertidamente. De la misma manera, cuando vemos las consecuencias de nuestras acciones claramente, es menos probable que tomemos decisiones que nos perjudiquen. No te beneficia vivir en condiciones precarias, vestir ropas de baja calidad, comer alimentos de inferioridad o estar rodeado de personas vulgares. Contrario a ciertas interpretaciones, el mensaje del Cristo no fue que debiéramos vivir en la pobreza. Enseñó sobre la fe, si alineas tu mente con el infinito o con la fuente de todo bien, atraerás lo que necesitas en la vida. Básicamente, nos alentó a alinear nuestras mentes con esta fuerza divina y al hacerlo, atraeríamos tanto poder espiritual como bienes materiales. Y no hay razón para no incluir en estos bienes casas, carruajes y vestimentas elegantes todo lo que pueda deleitar nuestros sentidos. La belleza no es dañina en sí misma. Si lo fuera, nos haría daño simplemente disfrutar de una puesta de sol. Al estar en sintonía con esta energía divina, te alineas con el mayor poder espiritual. No puedes ser pobre en este estado, no más de lo que la fuente divina podría ser considerada pobre. Y esta energía, cuando se busca con sinceridad, otorga generosamente a quienes la buscan. No ofrece nada insuficiente o de baja calidad, sino sólo lo mejor. El don de la profecía es un regalo espiritual y más personas poseen este don de lo que creen. Tu espíritu, tu yo más elevado, puede darte intuiciones sobre cómo manejarte en la vida y en los negocios. En ocasiones, te alertará instintivamente sobre ciertas personas o situaciones, permitiéndote estar en guardia frente a posibles peligros o desafíos. Si desprecias tus propias percepciones e intuiciones, si te dejas guiar únicamente por los consejos o temores de los demás, te darás cuenta de que estás oprimido y careces de esa libertad e independencia que deberías tener. Cuando confías en tu intuición y en tu maestra interna, estás confiando en la única guía confiable que jamás tendrás, ya sea en esta vida o en cualquier otra. Esa maestra es tu conexión con la divinidad, con el poder infinito del bien. A medida que la cultivas, su claridad se intensifica y te beneficia aún más. Un hombre o mujer que confía en sí mismo, que se siente capacitado para lograr cualquier cosa y que, aunque valora la ayuda de los demás, siempre considera esa ayuda como secundaria en comparación con su propia fuerza. Ha comprendido su relación con el poder infinito. Es decir, ha reconocido que como parte de ese poder posee ciertas cualidades para lograr todo lo que se propone. Las mentes de todos son profetas de sus propios destinos. Serían infalibles guías si no fuera porque a menudo despreciamos nuestras propias percepciones y echamos a un lado a nuestra maestra interna, al punto de que, con el tiempo, nuestro guía interno puede perder la capacidad de dirigirnos. Qué peligroso es confiar ciegamente en alguien que podría estar llevándonos por un camino equivocado. Tu mente o espíritu está siempre un paso adelante de tu existencia terrenal o material. Con sus sensibilidades más elevadas y superiores, en un instante puede percibir, vivir y experimentar realidades que eventualmente se manifestarán en el ámbito más tangible de la vida a través de nuestros sentidos físicos. Además del mundo físico que vemos y tocamos, existe un mundo invisible, lleno de elementos intangibles, que es un reflejo fiel del universo mental o ideal de cada persona. Dos individuos que comparten el mismo techo y se sientan a la misma mesa todos los días pueden habitar mundos internos tan contrastantes como el trópico y la zona ártica. La realidad interna de cada uno es tan diversa y única como los paisajes que recorren nuestros pensamientos y emociones. Cada acontecimiento en tu mundo visible, relacionado con tu entorno y forma de vida, es una consecuencia directa de tu pensamiento. Este acontecimiento es precedido por un evento similar en tu mundo invisible. Es el ojo de la profecía espiritual el que observa ese evento en el mundo espiritual, a veces con años de antelación antes de que se manifieste en el plano físico. Este don no sólo es capaz de vislumbrar eventos para uno mismo, sino también para otros. Es por eso que, en ocasiones, cuando realizas una acción, experimentas un destello, una sensación de déjà vu, como si ya hubieras vivido ese momento exacto en algún otro lugar y tiempo. Estás materializando en el plano físico lo que previamente habías concebido en el reino espiritual, junto a almas que tal vez no reconozcas en ese instante, pero que eventualmente encontrarás en tu camino. Si desestimas las intuiciones y visiones de tu espíritu considerando las meras fantasías o te dejas influenciar excesivamente por opiniones ajenas, no evitarás que esos futuros eventos, esas fases felices de la vida que están destinadas a materializarse ocurran. Sin embargo, podrías estar retrasando su llegada. Aunque puedas posponer tu inevitable felicidad futura por diversas razones, nunca podrás aniquilar su posibilidad. El origen de todas las cosas y acontecimientos no reside en este mundo material, sino en el espiritual. Aquí, lo que observamos y experimentamos son meras sombras de lo que verdaderamente existe en el reino espiritual y estas sombras son representaciones inferiores de esa realidad superior. A medida que se desarrolla y progresa el mundo espiritual, nosotros, en nuestro plano, recibimos impulsos e inspiraciones de ese avance. Es este mundo espiritual el que infunde vida y forma a todo lo que existe en nuestro plano material, de la misma manera en que el sol envía energía y vida a plantas, animales y seres humanos. Así como la energía solar, a través de incontables eones, ha ido refinándose y como resultado ha moldeado a plantas, animales y seres humanos en formas cada vez más sofisticadas, el elemento o poder espiritual que ha estado influyendo en nuestro mundo desde tiempos inmemoriales se está volviendo cada vez más sutil y potente. La evolución no es sólo una transformación física, sino también un viaje espiritual, en el que la esencia divina se perfecciona, y manifiesta de maneras cada vez más complejas y armoniosas. Las personas que son altamente impresionables, que se sienten afectadas emocionalmente por las energías de otros, nos dan una pequeña idea de cómo los espíritus débiles, irresistiblemente atraídos hacia ciertas personas, pueden sentirse. A pesar de las múltiples aflicciones del cuerpo, resultado de nuestro desconocimiento de las leyes espirituales, sigue siendo un escudo que protege a nuestro espíritu de las influencias negativas. El nuevo cuerpo proporcionado por la madre no es sólo un vehículo para el espíritu, también tiene su propia energía vital, similar a la de las plantas. Al igual que un árbol pasa por etapas de juventud, madurez y declive, lo mismo sucede con el cuerpo humano. Pero si el espíritu tuviera el conocimiento necesario, podría revertir este proceso de envejecimiento y mantener su cuerpo rejuvenecido y vigoroso. Esto se lograría conectándose con planos espirituales superiores y canalizando esa energía rejuvenecedora. A este proceso se le conoce como aspiración, que no es más que la expresión de nuestros deseos más elevados, nuestras oraciones y demandas. Esta acción no es mera fantasía, sino que se basa en leyes tan reales como la ley de gravitación. Es un acto de enviar una parte de nuestro espíritu a buscar fuentes frescas de energía vital. Esta conexión espiritual es tan tangible, aunque invisible, como un cable telegráfico y actúa como un conductor de vida, transmitiendo mensajes y sabiduría sobre cómo potenciar y enriquecer esa vida. El espíritu que se une a un nuevo cuerpo no es un ser nuevo, es el mismo espíritu, ahora con un nuevo instrumento para interactuar con el mundo, aunque todavía está en muchos aspectos dormido. Durante los primeros años de vida, el espíritu apenas comienza a utilizar el cuerpo. En un niño de un año, lo que realmente anima su cuerpo es sólo una fracción del espíritu más antiguo. Cuando el niño llora pidiendo comida o muestra incomodidad, es similar a cuando uno lastima el cuerpo de un adulto dormido. Aunque hay suficiente conciencia en el cuerpo durmiente como para que reaccione con un grito o un movimiento brusco, como lo hace el bebé en una profunda y reparadora fase de sueño, tu verdadero ser, tu espíritu, en realidad no está en tu cuerpo. Está lejos, explorando y conectándose con otros espíritus en diferentes lugares, pero siempre vinculado a tu cuerpo físico. Durante la etapa de la infancia, el espíritu que está unido al cuerpo aún está en un estado hipnótico. El verdadero yo de una persona no siempre se manifiesta tal como es. Muchas veces, su esencia queda oculta tras las influencias y experiencias del pasado, ensombrecida por las opiniones y voluntades de quienes lo rodean. Pero cuando un espíritu tiene un carácter marcado, eventualmente, comenzará a desvelar su autenticidad. A medida que se desarrolla y se sumerge en un mar de pensamientos ajenos, mostrará, de manera gradual, destellos de su yo más puro. Internamente, se revelará ante ciertas opiniones dominantes. Albergará pensamientos que, al ser expresados, podrían ser tachados de visionarios o extravagantes. Sin embargo, estas visiones no son mera fantasía. Son los ecos auténticos de su alma. Son el reflejo de su espíritu buscando lo genuino, lo verdadero, luchando contra las corrientes del pensamiento convencional. Sin embargo, es triste constatar que, a veces, el cuerpo que se le otorga a este espíritu puede no ser perfecto. Al igual que una semilla mala puede dar origen a una planta enfermiza, hay cuerpos que nacen con imperfecciones, y, tristemente, el entorno puede agravar esas imperfecciones. Si los padres, por ejemplo, constantemente piensan en la enfermedad, esta idea puede manifestarse en su descendencia. Una madre que se concentra en sus males puede, inadvertidamente, transmitir esas dolencias a su hijo. El espíritu, por otro lado, puede caer en la trampa de creer que está atado a un cuerpo frágil o enfermizo. De la misma manera, un padre que alberga un deseo constante de consumir alcohol, aunque no llegue a hacerlo, podría transmitir ese apetito a su hijo. No son realmente herencias del cuerpo, sino más bien del pensamiento, del enfoque mental que dominó a quienes nos cuidaron en nuestra infancia. Ahora bien, si esos mismos padres, a pesar de sus dolencias, optaran por centrarse en la salud y resistieran la inclinación de pensar en sus malestares, su curación sería inevitable. No sólo para ellos, sino también para sus hijos. A pesar de las imperfecciones físicas con las que un niño pueda nacer, que muchas veces son producto del pensamiento de la madre o de su entorno, el poder del pensamiento positivo y saludable puede redimir y sanar generaciones. Así, el espíritu, al recibir un nuevo cuerpo, puede reincorporarse al mundo dispuesto a enfrentar otra etapa de su existencia. Sin embargo, desde sus primeros momentos, ya está sobrecargado con los errores y desafíos de esta nueva vida. A menudo, este espíritu puede sentir que su verdadera esencia está adormecida, casi insensible a los poderes y habilidades que pudo haber experimentado en una existencia pasada. Se encuentra atrapado y sometido por la inmensa influencia del pensamiento predominante a su alrededor y con el tiempo se acostumbra tanto a este influjo que queda encadenado a una rutina de pensamiento convencional. Se le enseña a creer que su identidad no es más que el cuerpo físico que habita. Se le educa para desestimar las capacidades espirituales e incluso el espíritu en sí como meras fantasías. Peor aún este espíritu puede estar plagado de deseos y apetitos que no son intrínsecamente suyos sino más bien influencias externas impuestas sobre él como se mencionó anteriormente. Incluso los genios más brillantes almas con el potencial de un Napoleón un Byron o un Shakespeare pueden encontrarse atrapados en un cuerpo enfermo debilitado o desenfrenado transformándose en meros espectadores de su propia vida en un estado que podría describirse como un sueño perpetuo y este sueño esta existencia somnolienta puede perpetuarse a través del tiempo a menos que el espíritu encuentre el camino hacia una influencia o pensamiento que le revele la verdad. Sin embargo el proceso de despertar a esa verdad puede ser arduo es complicado desaprender toda la maraña de ideas erróneas que ha adquirido superar la tendencia a pensar fuera de la realidad y resistir la abrumadora corriente de pensamientos engañosos esta alma tan alejada de las verdaderas leyes y fuerzas de la naturaleza puede encontrar difícil creer en las verdades que aquí se presentan puede parecerle completamente inverosímil darse cuenta de que lo que ha considerado como su verdadero yo no lo es en absoluto de la misma manera que un brazo amputado ya no forma parte de su ser es un viaje de autodescubrimiento y reconexión con la esencia más pura y solo a través de este despertar podrá el espíritu volver a encontrar su verdadero propósito y camino la templanza o intemperancia de tus fuerzas la templanza se refiere al uso adecuado de la fuerza mientras que la intemperancia denota su uso indebido imagina una persona enfurecida desatando su ira sin control esta ira al ser enviada hacia alguien más puede causar daño pero lo que es aún más preocupante es que también daña al emisor de hecho una persona enojada en ese momento se encuentra en un estado similar al de alguien intoxicado por el alcohol ¿por qué? porque ha liberado en sí misma ese poderoso elemento de la ira al permitir que la ira fluya uno se conecta con una corriente universal de pensamientos y emociones similares así como el agua fluye y se une a ríos más grandes el pensamiento enojado se conecta con una corriente más amplia de ira al sumergirse en esta corriente uno no sólo recibe sino que también alimenta esa cadena de pensamientos sin darse cuenta uno contribuye a que otros también se enojen con mayor facilidad ya que el pensamiento de ira generado fortalece y amplifica esa corriente de energía negativa de la misma forma cualquier emoción o estado mental tiene la capacidad de sintonizar con corrientes similares si alguien se siente indeciso automáticamente se conecta con la vasta corriente de pensamientos indecisos convirtiéndose en un amplificador de esa energía lo mismo ocurre con el miedo al alimentar esa emoción no sólo se intensifica en uno mismo sino que también se potencia en la corriente general atrayendo aún más de esa energía nuestras emociones y pensamientos tienen un poder increíble no sólo sobre nosotros mismos sino sobre el mundo que nos rodea es esencial reconocer esto y actuar con conciencia eligiendo cuál energía queremos alimentar y transmitir un violento ataque de ira convoca una fuerza que actúa sobre el cuerpo tensionándolo y atormentándolo esto explica la debilidad que muchas personas experimentan después e incluso durante un arranque de ira durante esos momentos el pensamiento o fuerza que normalmente mantiene al cuerpo sano y fuerte se ve interrumpido impidiéndole actuar de manera óptima sobre el cuerpo de la misma manera cuando alguien se sumerge en emociones como la impaciencia la indecisión o el miedo esa persona está tan incapacitada para un esfuerzo efectivo como si estuviera bajo los efectos del alcohol aunque estas emociones no nos vuelvan necesariamente agresivos o incoherentes tienen un efecto erosivo sobre el cuerpo por ejemplo un susto repentino puede ser tan impactante que puede provocar la muerte instantánea la ansiedad que es sólo otra forma de miedo debilita los músculos perturba el estómago agota los nervios y nubla la mente aquellos que se sumergen en el miedo absorben este elemento destructivo e invisible sus efectos sobre el sistema nervioso y la capacidad física son tan pronunciados como los de alguien que ha consumido excesivo alcohol pero no es sólo el miedo lo que puede tener este efecto las emociones como la ira o la indecisión cuando se experimentan en pequeñas dosis a lo largo de días meses o incluso años también son dañinas imagina vivir todos los días con un constante temor al futuro o encontrarte frecuentemente enojado malhumorado irritable o impaciente cada uno de esos días es como beber un peligroso elemento invisible que erosiona gradualmente la salud y vitalidad del cuerpo invocar el poderoso y saludable elemento invisible del coraje es tan sencillo como pensar en el miedo o en la ira es igual de fácil sintonizarse con la determinación que con la indecisión cada vez que piensas o te afirmas a ti mismo con palabras como valentía decisión o buen temperamento estás invitando esas cualidades a tu vida las cualidades que buscas las atraes hacia ti por ello para aquellos que se sienten tímidos indecisos o malhumorados puede ser tremendamente beneficioso dedicar unos momentos al levantarse cada mañana aunque solo sea durante 10 segundos para afirmar valentía decisión o buen temperamento al hacerlo te conectas con corrientes de pensamiento de esa índole y de ellas recibes coraje temperamento o determinación y es que por la mañana somos más receptivos y poderosos que al final del día todos los seres vivos ya sean plantas animales o personas están más energizados cuando la fuerza del sol impacta directamente nuestro planeta con la disminución de esa fuerza por la tarde nuestra energía ya sea aplicada al esfuerzo físico o mental también disminuye el estado mental en el que te encuentras al despertar es probablemente el que predominará durante el resto del día quizás al principio no sientas un cambio inmediato al practicar esta afirmación matutina pero con el tiempo notarás una transformación en ti te preguntarás cómo lograste obtener tanta fuerza coraje decisión y otros pensamientos saludables si consideras esto trivial o insignificante reflexiona si realmente comprendes la naturaleza o el origen de tus propios pensamientos la mayor intemperancia en nuestra época moderna radica en el incesante apresuramiento la impaciencia y el intento casi desesperado de abarrotar innumerables tareas en un lapso de tiempo muy breve aquel estado apresurado e impaciente con el que tal vez ates los cordones de tus zapatos o te vistas por la mañana podría ser el mismo que arrastres durante todo el día al actuar de esta manera te conectas involuntariamente con la corriente de pensamiento que promueve la prisa e impaciencia de este modo te encuentras enlazado a través de hilos invisibles a todas aquellas personas que comparten ese mismo sentimiento de urgencia impaciencia y eventualmente de irritabilidad pues sin duda la prisa y la impaciencia desembocan en inquietud e irritabilidad con la misma certeza con que un río fluye hacia el mar ese mismo estado apresurado podría ser el que lleves al redactar una carta crucial que determine ganancias o pérdidas significativas para ti esta impaciencia va ilvanando una cadena de pensamientos caóticos y acciones descuidadas dejando en su paso consecuencias y errores así que después de vestirte con prisa comer rápidamente y correr para tomar el transporte si no te tomas el tiempo para refrenar esa urgencia y descuido en tus asuntos te enfrentarás al desafío de liberarte de ese estado mental necesitarás transitar hacia un modo más pausado y reflexivo para realizar tus actividades cotidianas al tratar de iniciar tu trabajo o de generar interés y entusiasmo en él usarás una cantidad significativa de energía que podría haberse empleado directamente en la tarea en cuestión todo esto podría haberse evitado si desde el principio hubieras atado tus cordones con un cuidado meticuloso al hacerlo hubieras establecido un tono meditativo ordenado y productivo para el resto del día tiene un valor incalculable tanto en términos monetarios como de bienestar el tomar el tiempo para escribir cartas bien estructuradas el estado mental que te lleva a redactar una carta coherente y bien pensada es el mismo que te permitirá trazar planes y estrategias efectivas si bien puedes observar a personas que parecen tener éxito mientras están constantemente en movimiento y apresuradas un examen más detallado revelará que su éxito no es completo aunque pueden acumular riqueza indudablemente sacrifican su salud en el proceso sin salud ninguna cantidad de riqueza puede proporcionar verdadero disfrute no es señal de un cuerpo o mente sanos el que sólo puedan hallar placer en la acumulación de riquezas representando el bienestar la vestimenta la vivienda y todas las cosas esenciales y placenteras en la vida el movimiento pausado y meditado del cuerpo observado en rituales y ceremonias religiosas a través de todas las culturas y eras fue diseñado por una sabiduría superior su propósito era enseñar a las personas el beneficio el uso y el deleite de invertir todo su pensamiento y fuerza en el acto que están realizando en ese preciso momento es una ley intrínseca de nuestra existencia cuando un pintor puede concentrar completamente su pensamiento en cada trazo de su pincel cuando un orador o actor invierte toda su energía en su forma de expresarse sin desviarla preocupándose por lo que otros puedan pensar o criticar y cuando como dijo shakespeare le damos a cada pensamiento el acto que le corresponde es decir ejecutamos una acción de la forma en que inicialmente la visualizamos en nuestra mente entonces experimentamos lo que un atleta gimnasta o bailarín siente al focalizar todo su pensamiento y energía en los músculos que necesita usar en ese preciso momento de esta concentración nace el placer no sólo para quien realiza la acción sino también para quienes la observan y proporcionar felicidad primero a uno mismo y luego a los demás a través del uso adecuado de nuestras energías es el verdadero propósito de lo que llamamos religiosidad cada acto realizado con impaciencia sin importar cuán insignificante parezca implica un gasto innecesario de energía mental un acto impaciente es un acto sin preparación por ejemplo antes de golpear con un martillo uno anticipa el movimiento si no lo hiciera el golpe iría desviado antes de pronunciar una palabra uno anticipa la entonación adecuada antes de hacer un movimiento elegante uno lo visualiza aunque estas anticipaciones pueden ocurrir en fracciones de segundo son esenciales y cuando estas acciones se realizan adecuadamente ofrecen placer tanto al ejecutante como a quienes están alrededor esa es la recompensa de una mente disciplinada y equilibrada pero hay recompensas aún mayores el hábito de actuar de esta manera conduce a un crecimiento continuo en poder salud y fuerza cuando tiras con impaciencia del pomo de una puerta que no cede o cuando intentas deshacer un nudo con brusquedad estás enviando tu energía y pensamiento hacia esa acción sin una dirección o propósito claro además estás dirigiendo mucha más energía de la necesaria hacia el pomo o el nudo este derroche de fuerza es una forma de extravagancia es como gastar una cantidad de energía que no puedes recuperar sin obtener ningún resultado positivo no solo estás malgastando tu fuerza en ese momento particular sino que además estás consolidando un hábito de despilfarrar tu energía en muchas de tus acciones es como si estuvieras entrenando tu mente a ser constantemente derrochadora un hábito que con el tiempo te traerá debilidad y pérdidas en diversos aspectos de tu vida pongamos otro ejemplo cuando te apresuras hacia una tienda y envías tu pensamiento o energía hacia ella antes de llegar físicamente gran parte de tu ser aunque invisible ya está allí agotándose inútilmente esto sucede porque aunque tu esencia pueda estar en la tienda tu cuerpo que es la herramienta esencial para interactuar con el mundo físico aún no ha llegado por lo tanto estás en la tienda sin poder actuar realmente como un artesano sin sus herramientas esta precipitación y falta de sincronización entre mente y cuerpo no solo te desgasta sino que también te deja vulnerable especialmente cuando es necesario tomar decisiones importantes es esencial que reconozcamos la importancia de actuar con conciencia y propósito para que nuestras acciones estén alineadas con nuestra energía y pensamiento sin tus sentidos corporales para tocar sin el ojo físico para observar sin la capacidad tangible de la lengua para comunicar te encuentras en esa tienda aunque estás allí solo posees tus sentidos más sutiles o interiores los cuales no pueden interactuar con lo material es como si fueras un carpintero que se presenta en el taller pero sin su sierra martillo u otras herramientas vitales tu esencia ese yo invisible está en la tienda representando al carpintero mientras que tu cuerpo símil de la sierra o el martillo está a la deriva arrastrándose pesadamente relegado a una posición secundaria aquel espíritu o energía que aún mora en él se consume en el esfuerzo de seguirte la energía que desperdicias en este desgaste podría haber sido empleada con más sensatez para por ejemplo elegir una tela de calidad combinar colores o para asegurarte de que no te impongan una compra no deseada porque en ese estado de prisa y agitación tu discernimiento tu tacto y tu buen gusto se ven mermados es precisamente en esta condición que un vendedor con una mente clara y tranquila puede influir en ti llevándote a ver a través de sus ojos y a decidir con su criterio como consecuencia podrías terminar llevando a casa algo que en un estado mental más lúcido no habrías deseado en absoluto es este hábito mental el causante de lo que comúnmente denominamos enfermedades nerviosas imagina que cada vez que diriges tu pensamiento o fuerza lejos de tu cuerpo hacia un destino ya sea una tienda una estación de tren un ferry o simplemente al final de un tramo de escaleras estás alejando de ti esa esencia invisible de poder que circula a través de tus nervios similar a como un cable telegráfico conduce una forma más rudimentaria de la misma energía de ciudad en ciudad cuando te acostumbras a dispersar tu energía de esta manera sientes un temblor decimos que los nervios se estremecen por la falta de este vital poder invisible un susto repentino puede expulsar de ti una gran cantidad de este elemento en un instante y es que en ese momento al cuerpo le faltan fuerzas es como si tu verdadero ser tu espíritu tu energía se hubiera distanciado en gran medida del cuerpo cuando el miedo mata es porque un lazo esencial una conexión invisible que unía el espíritu y el cuerpo se ha roto en verdad tu ser invisible es un cuerpo organizado compuesto por esta energía el valor o la fuerza que infundes en el cuerpo o en cualquier parte del mismo es proporcional al valor que obtendrás de él cuanto más fuerza poseas más atraerás hacia ti su crecimiento no tiene límite piensa en tu energía como si fuera un imán cuanto más la cultivas más poderoso se vuelve para atraer aún más energía cuando hablas si lanzas tu energía desde la palabra o idea que estás expresando hacia la siguiente es similar a cuando diriges tu energía fuera de tu cuerpo hacia una tienda al hacerlo tus palabras y frases pueden confundirse entremezclándose y esto diluye el impacto que pueden tener en quienes te escuchan esto sucede porque al expresarlas no causan un impacto real en ti mismo no puedes hacer que una audiencia sienta genuinamente una emoción si tú mismo no la sientes tanto el entusiasmo como la seriedad son contagiosos por eso es esencial mantener y canalizar tu energía de manera efectiva sintiendo y viviendo cada palabra y emoción que deseas transmitir el entusiasmo se traduce como Dios con nosotros y no podemos sentir a Dios en nuestra presencia a menos que mantengamos en el presente todo nuestro poder y mente infinitos en esa parte del cuerpo con la que intentamos expresarnos al trabajar en la pronunciación clara de una sílaba te entrenas para concentrar esa fuerza al enfocarte únicamente en recoger un alfiler del suelo estás practicando la concentración de tu energía en una acción específica de esta manera te preparas para canalizar tu fuerza hacia cualquier parte del cuerpo que desees usar en un instante y para mover esa energía de una parte a otra ya sea un órgano miembro músculo labio ojo o lengua en un destello imperceptible de tiempo que es tan rápido que escapa a la medición cuando observas y escuchas un discurso apasionado la emotividad en la voz de un cantante o la gracia de un bailarín lo que realmente te conmueve son esos destellos de energía y mente canalizados a través de un entrenamiento a veces consciente y a veces no que actúan sobre esa parte específica del instrumento el cuerpo estás también en un proceso de formación para superar la autoconciencia esa sombra del miedo sobre lo que otros puedan pensar o decir acerca de cómo expresas una idea a través de tu cuerpo al enfocarte en tareas tan simples como afilar un lápiz correctamente te estás entrenando para liberar todo tu espíritu o energía porque cuanto más fácilmente canalices la cantidad necesaria de poder para una acción más fácilmente podrás aplicar ese poder en cualquier otra tarea cuando te encuentras sumido en la autoconciencia o preocupado por tu audiencia estás desviando una energía y pensamiento que deberían estar dedicados a la expresión pura de una idea un orador excepcional o un aclamado actor puede ser negligente en otras facetas de su vida podría actuar con precipitación dejando que su valiosa energía se desperdicie sin duda si hubiese dirigido su atención y entrenamiento hacia la conservación de esa energía en todas sus acciones habría potenciado aún más su talento innato habría gozado de una vida más larga una salud mejor no habría recurrido a estímulos o fuerzas artificiales para reemplazar temporalmente la energía que dejaba escapar tomemos el ejemplo de un árbol que crece y logra arrastrar una piedra pesada sin esa piedra el árbol habría crecido con una forma más simétrica del mismo modo una mente poderosa puede resplandecer a pesar de sus obstáculos pero la energía utilizada para superar esos obstáculos podría haberse dirigido de manera más efectiva muchas mentes talentosas llevan sin darse cuenta estas pesadas cargas que las limitan no hemos presenciado aún la máxima expresión del genio humano que surgirá cuando la mente se libere de estas barreras autoimpuestas si tu pensamiento es de la más alta calidad lleno de creatividad imaginación e inventiva posees un poder inmenso para cualquier fin ya sea mental o físico sin embargo cuanto más poderoso seas más delicado y evanescente será ese elemento o combinación de elementos que forman tu especial manera de pensar al igual que ciertas combinaciones químicas aquellas con mayor potencial explosivo son las más difíciles de contener por ello es común que las mentes más brillantes sean físicamente más frágiles a menudo malgastan su energía en impulsos de impaciencia una mente prodigiosa puede liberar una cantidad enorme de energía en un arrebato de irritabilidad mucho más de lo que una mente menos dotada liberaría en circunstancias similares al considerar la calidad del pensamiento algunas mentes pueden compararse con la pólvora mientras que otras son semejantes al fulminante de mercurio un pequeño dedal de fulminante posee el poder explosivo de medio barril de pólvora y este fulminante ya sea en forma de pensamiento o sustancia requiere un manejo mucho más cauteloso que el material más común a menudo un resfriado súbito no es resultado de haberse expuesto a una corriente de aire frío en realidad puede ser consecuencia de una falta de energía canalizada en un momento de impaciencia lo que deja insuficiente vitalidad en el cuerpo para mantener abiertos los poros de la piel y facilitar la expulsión de desechos con los poros cerrados los desechos son reabsorbidos transportando no vida sino un estado de languidez un cuerpo debilitado es más susceptible a enfermedades si hubieras conservado tu energía podrías haber estado en esa misma corriente de aire sin sufrir ningún efecto negativo tal como lo habías hecho en ocasiones anteriores muchas personas de manera inconsciente se encuentran tan atrapadas en la costumbre de proyectar su energía o pensamiento hacia futuras acciones o lugares que eventualmente pierden la capacidad de concentrarse plenamente en el presente esto da lugar a lo que se conoce como un cerebro disperso una mente tan acostumbrada a diluir su energía que termina dispersándose por sí misma es una señal de un intelecto debilitado no necesariamente porque este intelecto sea inherentemente frágil sino porque ha perdido la habilidad de concentrar sus fuerzas y mantenerlas unificadas esto puede compararse con tener un millón de dólares distribuidos en paquetes de 10 centavos dispersos por todo el mundo es una riqueza que aunque presente es inaccesible debido a su dispersión ¿de qué sirve a un ingeniero el vapor generado en 100 teteras? aunque pueda haber suficiente vapor para mover un motor si está disperso no servirá de mucho de la misma manera con respecto al uso que damos a nuestro pensamiento y al poder que obtenemos de él podemos ser como esas 100 teteras chisporroteando y dispersas por toda la ciudad o podemos ser como una única caldera concentrando la fuerza para realizar y mover algo la incapacidad de centrar el pensamiento en algo concreto es una señal de debilidad mental una mente que ha perdido el poder de centrar su atención en algo específico o que no puede liberarse de una idea o pensamiento está mostrando signos de inestabilidad la costumbre de siempre pensar en lo que hay que hacer después en lugar de lo que estamos haciendo en el presente puede llevar a estas formas de inestabilidad una mente poderosa y centrada es capaz de temporalmente olvidar lo que podría estar preocupándola y centrarse en lo que podría resultar beneficioso para sí misma y para los demás por ejemplo si continuamente me lamento por un ser querido no sólo me estoy dañando a mí mismo al gastar mi energía en tristeza sino que también podría estar afectando a ese ser querido al centrar mis pensamientos en eso le envío una corriente de energía sombría que podría deprimirlo además este ser querido sintiéndose abrumado por tales sentimientos podría a su vez transmitirlos a otros si uno cultiva aunque sea inconscientemente estados de ánimo que expelen la energía del cuerpo con el tiempo tendrá cada vez menos energía espiritual para actuar sobre el cuerpo y cuanto menos energía del ser interior tengas para actuar menos fuerza tendrás en general es fundamental reconocer y corregir estos patrones para vivir una vida plena y enriquecedora la timidez puede ser una pesada carga para muchas personas imagina vivir con más de la mitad de tu verdadera esencia la mejor parte de ti sepultada bajo el peso de la inseguridad incapaz de permitir que el cuerpo actúe conforme a tus resoluciones o pensamientos más elevados el cuerpo de hecho se moldea y se adapta según el pensamiento dominante que actúa sobre él así aunque en el interior se albergue un espíritu valiente si esta valentía ha sido constantemente sofocada por una timidez cultivada a lo largo de los años el cuerpo podría tener dificultades para expresar ese coraje interior la timidez fortalecida por la repetición y la costumbre puede ser tan poderosa que eclipse esa valentía latente hay una forma de impaciencia mental una especie de inquietud que nos impide quedarnos quietos aquellos que constantemente mueven los pies que mecen las piernas o tamborilean con los dedos están desperdiciando una energía valiosa cada uno de estos movimientos requiere pensamiento y por ende gasta fuerza al sumergirse en estos hábitos a menudo cultivados sin plena conciencia a lo largo de años uno se va debilitando poco a poco es como si estuvieras en constante movimiento pero sin un destino claro trabajando incesantemente pero sin obtener resultados tangibles sin embargo el primer paso para recuperar esa fuerza es reconocer estos patrones y detener esta disipación constante de energía cuando aprendas a controlar esta inquietud notarás una mejora en tu descanso nocturno la mente acostumbrada a esta constante actividad la lleva a la cama y en lugar de permitirte descansar te mantiene en un estado de agitación revolviéndote y dando vueltas este nerviosismo impide que el espíritu se relaje y repare el cuerpo durante el sueño al superar estos hábitos no solo encontrarás descanso físico sino que también habrás dado un gran paso hacia la capacidad de controlar y dirigir tus pensamientos una mente equilibrada y fuerte es como un sistema de compartimentos tiene la habilidad de cerrar uno olvidarse temporalmente de él y enfocar toda su energía en otro y cuando hace esto el compartimento cerrado no solo descansa sino que también se recupera y revitaliza existen diversas formas de descanso más allá del sueño tanto para el cuerpo como para la mente a medida que avanzamos y cultivamos nuestra existencia encontramos reposo en la simple variación de nuestras actividades esta habilidad de encontrar descanso en el cambio es esencial para la conservación de nuestra energía y vitalidad el poder que se puede adquirir tanto a nivel físico como mental al aprender a descansar y en esencia mantener nuestros pensamientos bajo control es inmenso al cultivar esta disciplina del reposo y del control mental experimentaremos una ganancia constante de fuerza por el contrario si descuidamos esta práctica veremos una disminución gradual en nuestra energía y capacidad es una verdad fundamental aquellos que tienen y cultivan reciben más mientras que aquellos que no hacen el esfuerzo incluso lo poco que tienen les será arrebatado es imperativo reconocer el valor de aprender a descansar y controlar nuestra mente para así nutrir y fortalecer nuestro ser interior el dios en ti mismo eres una manifestación del divino como espíritu eres un fragmento de esa fuerza infinita o espíritu del bien eres una entidad en perpetuo crecimiento cuya esencia nunca puede disminuir sino que siempre está destinada a expandirse a lo largo de incontables edades este poder ha ido creciendo y moldeándote llevándote hacia mayores alturas de entendimiento y sabiduría tu mente ha evolucionado y se ha agudizado a través de muchas vidas más allá de la que vives actualmente en cada una de esas existencias has fortalecido tu poder de manera inconsciente cada enfrentamiento mental ya sea contra el dolor los apetitos o por perfeccionar habilidades ha sido un paso adelante en el sendero del autodescubrimiento y la expansión cada desafío cada insatisfacción ante los propios errores es una manifestación del espíritu luchando por alcanzar su máximo potencial buscando siempre la felicidad porque vivir tiene como fin en último la dicha hoy posees más de ti y de todas las cualidades mentales que te definen que nunca antes la insatisfacción o descontento que puedas sentir respecto a tus fallos es una clara muestra de ello si no tuvieras una mente tan perceptiva como la que posees ahora no podrías reconocer dichos fallos antes tal vez te encontrabas en una fase de autocomplacencia creyendo que todo lo que hacías estaba bien sin embargo es probable que ahora al tomar conciencia de ciertos errores sientas que estos errores se magnifican es vital recordar que reconocer tus fallos es también una señal de crecimiento y evolución el dios que reside en ti ese poder en constante crecimiento te ha permitido reconocer las imperfecciones en tu carácter sin embargo ese reconocimiento es una señal de que estás más cerca de perfeccionarte la mayor evidencia de este progreso es que ahora eres capaz de percibir y sentir en ti mismo lo que anteriormente pasaba desapercibido piensa en medio de un mar sereno un barco navegaba con elegancia deslizándose sobre aguas apacibles sin embargo lo que no se veía era que en las profundidades ocultas bajo la brillante superficie una fuga traicionera estaba llenando lentamente el casco de agua con cada minuto que pasaba la amenaza se volvía más y más real y el barco comenzaba a sumergirse en un abismo silente un día por un hecho aleatorio decides inspeccionar el compartimento inferior ahí estaba la fuga como una herida abierta te miraba de frente el pánico se apodera de ti y un nudo en el estómago te confirma tu peor temor pero con esa revelación también viene la esperanza ahora que has destapado el misterio oculto tienes en tus manos la solución reparar esa fuga y salvar tu precioso barco a pesar del shock inicial este descubrimiento aunque doloroso te brinda la oportunidad de corregir el rumbo después de todo es preferible enfrentar una verdad desagradable que vivir en ignorancia navegando hacia el desastre del mismo modo podríamos descubrir en nuestra estructura mental ciertos resquicios llenos de pensamientos tóxicos sin embargo no hay razón para desanimarse ya que es el divino en nosotros quien nos ilumina para ver estas áreas de mejora no hay necesidad de pensar soy tan imperfecto que dudo poder superar todos mis defectos puedes hacerlo y de hecho ya estás en ese proceso cada vez que tu mente se resiste a un fallo es un paso adelante de tu espíritu no puedes esperar corregir todas tus imperfecciones en un instante en un día o incluso en un año siempre habrá oportunidades para crecer y mejorar al reconocer tus áreas de mejora estás también vislumbrando una versión superior de ti mismo en otras palabras estás viendo un mayor potencial y una más profunda manifestación de la fuerza que siempre te impulsa no te preocupes excesivamente por tus imperfecciones pues al final descubrirás que eres uno de los templos de Dios siempre en construcción buscando un esplendor cada vez mayor tal como los árboles no dejan de crecer durante el invierno tus habilidades y talentos nunca dejan de desarrollarse si te encuentras aprendiendo a pintar a esculpir a actuar a hablar frente a multitudes o cualquier otra habilidad y decides pausar tu aprendizaje por un tiempo ya sea un mes un año o incluso más y luego decides retomarlo te sorprenderás al descubrir que tu talento ha madurado ahora posees nuevas ideas y una renovada capacidad de llevarlas a cabo te preguntas ¿cuál es el propósito de la vida? en muchos aspectos no eres totalmente libre para determinar tu destino hay un designio mayor que lo guía una ley que lo rige y lo encamina ¿hacia dónde? hacia una felicidad en constante crecimiento sin límites a medida que tu potencial se expande es imposible que dejes de crecer aunque a veces pueda parecer lo contrario el sufrimiento que has experimentado es paradójicamente resultado de ese crecimiento espiritual que te empuja contra lo que te lastima finalmente deberías ver ese dolor como una señal de que estabas yendo por el camino equivocado del cual debes alejarte lo antes posible y cuando realmente anhelas encontrar el camino correcto y buscas con sinceridad su dirección siempre aparecerá alguna señal que te guíe porque es una ley universal que cada petición sincera reciba respuesta y que una oración ferviente siempre encuentre lo que busca ¿cuál es el objetivo de la vida? es aprovechar al máximo la felicidad aprender a vivir de tal manera que anhelemos cada nuevo día con la certeza de que será tan lleno de alegría o incluso más que el presente es olvidar la pesadez del tiempo en nuestras manos sentir gratitud por la vida elevarnos por encima de la enfermedad y el dolor y con la fuerza del espíritu minimizar su impacto es controlar y dirigir nuestros pensamientos para que incrementen su poder para actuar más allá de las limitaciones físicas y así obtener lo que necesitamos sin hacer daño o ser injustos con otros es ganar tal dominio sobre el espíritu que revitalice y rejuvenezca nuestro cuerpo a voluntad asegurando que ninguna parte de él se marchite o degrade es descubrir nuevas formas de diversión para uno mismo y para los demás y ser una fuente de alegría para todos evitando enemistades y cultivando amistades ese es el destino de la vida en esferas más elevadas de existencia donde seres tan reales y aún más vivos que nosotros han aprendido y continúan aprendiendo a maximizar su experiencia vital es el destino inevitable de cada ser no podemos huir de la felicidad última y con cada vida en esta existencia y en otras crecemos hacia esa plenitud los dolores que enfrentamos sirven como recordatorios para alejarnos de los caminos equivocados y seguir la senda correcta cuanto más sintonizados estemos más claras serán las leyes que nos alejan del sufrimiento y nos dirigen hacia la felicidad podremos alcanzar un estado mental en el que la vida es tan extática que perdemos toda noción del tiempo sumergiéndonos en experiencias y momentos que nos absorben completamente tal como dice un antiguo texto sagrado para el señor un día es como mil años y mil años como un día la noción del nirvana de los hindúes sugiere un estado que todos podemos alcanzar en esta vida el nirvana es esa paz serenidad y confianza mental que nace de la certeza de que cada esfuerzo cada empeño nos acerca a esa culminación es el conocimiento de que cada paso que damos nos acerca a ese estado supremo de existencia en el viaje del emprendimiento debemos perseguir el éxito la felicidad que experimentamos este mes no es más que un preludio a la alegría aún mayor que nos espera el próximo imagina si pudieras sentir que ese anhelado viaje al extranjero es tan seguro como sentir que el sol brilló esta mañana si estuvieras convencido de alcanzar el éxito en la pintura oratoria actuación escultura o cualquier otra disciplina de la misma forma en que estás seguro de poder descender una escalera la inquietud sería inexistente en nuestra vida cuando alcanzamos un estado de plenitud comprendemos algo fundamental al concentrar nuestro pensamiento en un objetivo o sueño estamos activando una poderosa fuerza atractiva esta fuerza es capaz de traer a nuestra vida todo lo necesario recursos personas oportunidades para materializar ese sueño es tan confiable como cuando envías un correo electrónico esperando con esa ansiedad sutil pero presente que llegue a su destinatario aunque sabes quizás no entiendas del todo la ciencia detrás de la tecnología digital es algo misterioso casi mágico sin embargo en el fondo confías si confías en que si se utiliza correctamente ese mensaje será entregado del mismo modo al aprender a canalizar y direccionar nuestros pensamientos confiamos en que estos trabajarán para nuestro beneficio sin embargo antes de entender cómo aprovechar los medios electrónicos su potencial yacía inexplorado de forma similar el asombroso poder del pensamiento humano a menudo se desaprovecha lo que es peor por ignorancia o hábitos arraigados canalizamos ese poder de manera negativa enviando pensamientos de envidia resentimiento o animosidad hacia otros no sólo tienen el potencial de herir a quienes nos rodean sino que indudablemente nos dañan a nosotros mismos la base de todo esfuerzo exitoso es simple en nuestro pensamiento nunca debemos reconocer una imposibilidad no debemos descartar ninguna idea por más disparatada que parezca al hacerlo quizás no somos conscientes de las oportunidades que estamos rechazando es esencial mantener la mente abierta y estar dispuesto a explorar todas las posibilidades que se presenten en nuestro camino afirmar que algo es imposible sólo porque a nuestros ojos lo parece nos sume en un riesgoso hábito de etiquetar como imposible a cada novedad o idea al hacerlo convertimos nuestra mente en una cárcel con incontables puertas cerradas y nosotros nos convertimos en el prisionero solitario de esa cárcel todo es posible con dios una verdad que resuena en muchos él actúa en y a través de nosotros así que proclamar imposible en relación a nuestras propias capacidades o al potencial que tenemos es en cierto modo un desdén es subestimar el poder divino de actuar a través de nosotros negar al espíritu infinito la posibilidad de llevarnos más allá de lo que actualmente concebimos declarar algo como imposible es poner nuestros limitados estándares de comprensión como la vara con la que se mide el vasto universo es tan irracional como intentar cuantificar el espacio infinito con una simple regla cuando nos afirmamos en el imposible y en el no puedo nos auto imponemos barreras y limitaciones este pensamiento se convierte en el principal obstáculo para el mundo de posibilidades que yace frente a nosotros no podemos luchar contra la fuerza innegable que nos empuja hacia adelante por más que intentemos resistirnos no existe resistencia posible al progreso y al mejoramiento constante que permea todo incluyéndonos a nosotros mismos sería más sabio y empoderador decir es posible que yo logre cualquier cosa que admire y desee asegurar es posible para mí ser escritor orador actor o artista al hacerlo no sólo estás abriendo las puertas de tu propio santuario interior sino que estás deshaciendo las cadenas que previamente tú mismo habías colocado el imposible mantenía esa puerta firmemente cerrada pero el yo puedo es la llave que la desbloquea permitiéndonos explorar todo lo que se encuentra al otro lado el pensamiento o espíritu de cristo tenía el poder de dominar los elementos de calmar la tormenta tu espíritu siendo una extensión del gran todo posee en esencia y espera desarrollar el mismo poder cristo a través de su capacidad de concentrar el poder inmaterial de su pensamiento pudo transformar ese elemento intangible en algo tangible y así materializar alimento como panes y peces este poder está arraigado en cada espíritu y todos estamos en un proceso de evolución hacia la realización plena de ese potencial observa a un niño sano y robusto aunque en su etapa actual quizá no pueda levantar siquiera un kilogramo sabemos que en su interior residen las capacidades que con el paso de unos 20 años le permitirán elevar fácilmente 100 kilogramos de la misma forma podemos prever para nosotros quienes actualmente somos como bebés en un sentido espiritual un futuro con un poder espiritual incrementado la vida en nuestra existencia actual puede parecer infeliz debido a que en nuestra ignorancia de las leyes universales solemos actuar en contra de ellas en lugar de experimentar sus beneficios sufrimos sus repercusiones adversas si bien no podemos entender completamente estas leyes a partir de experiencias o registros pasados pueden servirnos como guías si bien hay principios universales aplicables a todos también hay leyes individuales específicas para cada persona no puedes emular mi camino hacia la felicidad y el bienestar y yo no puedo emular el tuyo esto se debe a que cada uno de nosotros está compuesto por una combinación única de elementos reflejando cómo estos elementos han influenciado y formado nuestros espíritus a lo largo de incontables eones y procesos evolutivos tienes la tarea de estudiar y comprender lo que tu esencia necesita para alcanzar una felicidad duradera eres un libro en sí mismo y es esencial abrirlo página por página capítulo tras capítulo conforme las experiencias diarias mensuales y anuales se presenten ante ti para interpretarlas nadie más puede descifrar este libro como tú nadie puede pensar o sentir exactamente como tú o ser influenciado de la misma manera que tú por las fuerzas y personas que te rodean por ello nadie más está en posición de determinar con precisión lo que necesitas para enriquecer y perfeccionar tu vida es esencial que descubras por ti mismo qué compañías son las más propicias para ti qué alimento te beneficia más y qué métodos en cualquier actividad o profesión te ofrecen los mejores resultados si bien puede ser provechoso buscar el consejo de personas que compartan tus intereses y que puedan tener un conocimiento más amplio sobre ciertas leyes generales es fundamental no perder tu esencia individual puede ser reconfortante y enriquecedor compartir regularmente con individuos honestos y con propósitos claros para ganar fuerza coraje y nuevas ideas sin embargo debes ser cauteloso si tomas a alguien como una autoridad infalible y sigue sus consejos al pie de la letra te estarías desviando del camino estarías aplicando las lecciones de otra persona basadas en su propia combinación única de elementos a tu propia situación cuando es probable que tus necesidades y circunstancias sean muy distintas tienes en tu cuerpo físico más hierro cobre magnesio fósforo y otros minerales y compuestos químicos de lo que la ciencia actual ha identificado de manera paralela en tu espíritu o mente existen correspondencias invisibles o espirituales de estos elementos en formas aún más delicadas y sutiles todos ellos están combinados de una forma única en proporciones distintas a cualquier otro ser físico o espiritual entonces ¿cómo podría alguien aparte de ti mismo entender completamente la peculiar interacción de esta combinación individual? aunque hay leyes universales cada persona debe adaptar estas leyes a su propia situación es una ley universal que el viento propulsa un barco pero cada barco utiliza el viento de forma distinta de igual manera es una ley universal que el pensamiento tiene poder y que puede influir en otros incluso a distancias sin embargo aunque pueda observar que alguien está utilizando un poder superior para progresar en la vida no significa que deba copiar ciegamente su forma de vida y asociaciones debo recordar que cada camino es individual y evitar la trampa de imitar servilmente o idolatrar a otro Cristo de Nazaret advirtió a algunos de sus seguidores contra la idolatría hacia él diciendo llámame mal señalando que sólo Dios es verdaderamente bueno aunque Cristo estaba consciente de ciertas leyes universales y las compartió nunca sugirió que su vida debía ser replicada a la perfección él mismo buscó fortaleza y alivio de la angustia en el espíritu infinito del bien demostrando que todos los espíritus sin importar cuán poderosos sean necesitan ayuda Cristo enfatizó la importancia de adorar únicamente al Dios eterno la incomprensible fuerza motora del vasto universo esta es una fuerza que nunca podremos ver directamente pero si podemos percibir sus manifestaciones en la naturaleza en los animales y en nosotros mismos sin embargo debemos recordar siempre honrar la fuente de todo poder y nunca elevamos cualquier forma o expresión de este poder por encima del creador mismo ese poder divino actúa hoy en cada ser humano de este planeta operando en nosotros y a través de nosotros siguiendo la expresión bíblica es Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros todos formamos parte de este poder infinito una energía que continuamente nos eleva hacia estados de existencia más elevados más pulidos y más alegres independientemente del camino que uno haya elegido o de su nivel intelectual cada individuo en esencia es una versión más fuerte y mejor de sí mismo a pesar de las apariencias contrarias la aspiración de la humanidad y de todas las formas de vida o espíritu manifestadas en la materia es evolucionar y perfeccionarse aunque en las primeras etapas de crecimiento mental esta aspiración puede ser inconsciente este impulso divino actúa incluso en aquellos que podríamos considerar perdidos como el individuo sumido en el vicio que yace en una cuneta el espíritu dentro de esa persona anhela superar esa situación esta divina influencia también trabaja en el mentiroso susurrándole aunque de manera tenue que la verdad es la senda correcta se manifiesta en aquellas personas que podríamos considerar despreciables al ser consultado sobre cuántas veces deberíamos perdonar una falta Cristo respondió de tal manera que sugería que nunca deberíamos poner un límite al perdón hacia los errores o la inmadurez del prójimo debemos mantener inagotable nuestra capacidad de empatía y apoyo hacia aquellos que luchan contra sus debilidades guiándolos con pensamientos amables y constructivos cometer el error de desestimar a alguien especialmente si lo hacemos sin reflexión diciendo cosas como está perdido no hay esperanza para él es muy perjudicial al exteriorizar esos pensamientos liberamos al ambiente una energía de desesperación y desánimo esta energía puede alcanzar a esa persona haciendo que sienta ese desánimo y actúa como un lastre que impide su avance hacia la superación de la misma manera que el pesimismo de otros nos ha retenido cuando hemos tratado de superar nuestras propias adversidades ya sea la parálisis de la indecisión el peso del desánimo la prisión de un temperamento irritable o las cadenas de envidia y rencor no obstante el espíritu humano se fortalece a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino crece en fortaleza incluso ante el juicio y la crítica hasta llegar a un punto en el que una persona puede decir aunque valoro tu aprobación no dependo de ella mi crítico más severo y mi castigador más inmediato para cualquier error que cometa reside en mi propia mente es el dios o diosa interna cuyo juicio y desaprobación no puedo eludir a medida que crecemos en autoconciencia y claridad ese juez interno se vuelve más compasivo con nuestros propios errores reconoce que en nuestro camino de evolución desde un estado bruto hasta uno más refinado es inevitable encontrarnos con desafíos y errores que superar todos enfrentamos una serie predestinada de imperfecciones hasta que finalmente las superamos y es imperativo superarlas porque es la naturaleza del espíritu luchar y vencer la única imposibilidad para nosotros es eliminar esta tendencia innata a esforzarnos por alcanzar mayores niveles de poder y felicidad es el eterno anhelo del espíritu humano si usas el argumento de la predestinación como justificación para tus errores o excesos diciendo no puedo evitarlo es mi destino te encontrarás sin duda enfrentando las consecuencias tal vez no por la justicia humana pero si por las leyes naturales o divinas que tienen su propio conjunto de represalias para cada falta ya sea asesinato lujuria mentira robo malos pensamientos o excesos estas represalias están en constante aplicación hoy innumerables personas sufren las consecuencias de actos cometidos por ignorancia de las leyes de la vida el sufrimiento causado por estas represalias se ha intensificado a tal punto que hay un creciente anhelo de comprender estas leyes mejor debido a esta necesidad las respuestas están llegando es una ley inexorable de la naturaleza lo que la mente humana desea intensamente con el tiempo lo consigue y cuanto más generalizado es este deseo colectivo más rápida es la revelación hace no mucho el internet se presentó como respuesta a la demanda humana de acceder a la información instantáneamente las redes sociales atendieron el anhelo de una conexión más inmediata entre las personas estos son sólo indicios de lo que está por venir señales que nos llevan a la anticipación de descubrimientos y al uso de poderes aún mayores no sólo en los elementos externos sino también en las fuerzas invisibles que constituyen nuestro ser en los elementos invisibles que conforman nuestra esencia a medida que avancemos nuestra humanidad comenzará a elevarse desde formas de expresión más crudas no por el miedo a las consecuencias de contravenir las leyes sino porque será guiada por el amor al placer que resulta de seguir estas leyes conforme las vamos descubriendo optas por la moderación en tu alimentación no por temor sino porque la experiencia te ha mostrado que hay más gozo en la mesura muestras bondad y consideración hacia tus seres queridos no movido por el temor a perderlos si actúas de manera indiferente sino porque genuinamente disfrutas de realizar acciones amables en el pasado tanto las leyes humanas como las interpretaciones humanas de las leyes divinas solían advertirnos no debes hacer esto o aquello o enfrentarás castigo Dios ha sido pintado como una figura rigurosa implacable y vengativa cuántos sermones han girado en torno a la idea del castigo y la retribución la noción de castigo y represalia debe ser relegada al olvido la humanidad debe ser motivada hacia la bondad la pureza y el refinamiento no por el temor sino por los crecientes placeres que surgen a medida que nos elevamos las advertencias sobre castigos eran más pertinentes en tiempos donde nuestra conciencia colectiva era menos desarrollada cuando la única forma de guiar era mediante el miedo y el castigo esa era más primitiva requería de duros correctivos para mantener a la humanidad en el camino correcto como alguien que necesita empujar y pinchar constantemente para mantener el rumbo sin embargo a medida que nuestra percepción se agudiza como es el caso de muchos en nuestra sociedad actual ya no necesitamos de estos correctivos esperamos de corazón que este viaje hacia el autodescubrimiento y la esencia más pura haya resonado profundamente contigo has sentido esa chispa esa conexión con herramientas valiosas para tu incesante crecimiento personal en grandes tesoros vive nuestro compromiso es inquebrantable deseamos seguir iluminando tu camino brindándote contenido que te conecte con ese poder silencioso de la mente y más allá con el dios que reside en ti si este vídeo ha tocado alguna fibra de tu ser te invitamos con entusiasmo a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones de esa manera serás el primero o primera en recibir todas nuestras novedades frescas y listas para ti gracias profundamente por ser parte de esta increíble comunidad tu apoyo constante es el viento bajo nuestras alas hasta la próxima con cariño y gratitud novedades